Buenos Días Bueno, continuamos con más del programa en la mañana de este día viernes. Buenos días, Nicaragua. Hoy tenemos el placer de tener en el seno a nuestra estimada doctora Sabrina Espinosa. Ella es nutricionista con la cual vamos a platicar acerca de un aspecto, una situación que todas nuestras amigas televidentes pasan. Y hay muchos mitos. Vamos a conocer esos mitos, si es verdad o no es verdad. Vamos a hablar de la alimentación en el ciclo menstrual. Ponga usted mucha atención, por favor, para que pueda conocer más acerca de este tema. Y los alimentos adecuados en el caso de cuando las mujeres sufren bastante dolor. Por favor. Estima doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias a todos nuestros amigos. Sí, realmente es un tema muy bonito porque nosotros, pues las mujeres, pasamos por un sinnúmero de molestias y de dolores cuando estamos con este ciclo menstrual. Pero es importante que conozcan que la alimentación influye mucho, Giovanni. Sí. Muchísimo. Entonces, tenemos que saber alimentarnos en cada fase de nuestra vida, ¿verdad? Sobre todo nosotras en la etapa del ciclo menstrual. Hablábamos antes de entrar al aire de diferentes alimentos que uno, en lo coloquial de la sociedad, el día a día, conoce, pues, en generalidades. Cuando la mujer está en el ciclo menstrual, no coma frijoles, no coma huevos. Esto, hay alimentos que te producen hasta más cólicos, eso hace más dolor. Esto es verdad, es lo que usted ha hablado ahorita como importante de la alimentación. ¿Tiene que ver entonces con el ciclo menstrual? ¿Cómo lo va a vivir la mujer en ese momento? Por favor. Claro que sí. Recordemos de que, bueno, y vemos en pantalla, ¿verdad? Tenemos que saber escoger los alimentos, como sale ahí. Generalmente, los alimentos que son muy grasosos, con grasas trans, los alimentos que son, que tienen mucha sal, Giovanni, por ejemplo, nos hacen que nos retengamos mucho más líquido. En el ciclo menstrual se retiene líquido, pero estos alimentos salados, los enlatados, los embutidos, son ricos en sodio. Entonces, ahora tenemos más líquido y hay más molestia. Entonces, en este caso, lo ideal es buscar alimentos ricos en vitamina C, ¿verdad? Ricos en vitamina del complejo B, ricos en magnesio, porque nos van a ayudar no solo a, bueno, ricos en potasio, por la retención de agua, ¿verdad? O sea, está alto el sodio. Entonces, buscar alimentos ricos en potasio para disminuir esta cantidad de sodio, tomar mucha agua. Y entre los alimentos podemos mencionar, por ejemplo, el apio, la piña, ¿verdad? Que también es rica en vitamina C, el limón, puede ser la naranjagria, hacer un juguito de naranjagria o un refresco de naranjagria, ¿verdad? Para ayudarnos, porque también es rica, los alimentos ricos en magnesio. Entonces, también tenemos los frutos secos, la semilla y los frutos rojos. Muy importante los frutos rojos porque recordemos que hay mucha ansiedad en la fase premenstrual. O sea, antes del ciclo andamos buscando cómo picar sobre todo cosas dulces. Entonces, necesitamos estos frutos rojos para que nos baje esa ansiedad que nosotros tenemos. Y la vitamina C, que lo encontramos, todos sabemos, en la naranja, ¿verdad? En el limón, en la manzana, esto nos va a ayudar también a disminuir un poco esa cantidad de, esa ansiedad que nosotros tenemos. Además, Giovanni, recordemos que si la persona tiene problemas de obesidad, en este caso, ¿verdad? O mucha grasa en su cuerpo, la vitamina C le va a ayudar mucho a disminuir. Porque aquellas personas, si quieren hacer, o están llevando una dieta, entonces necesitan aumentar el consumo. Y esto le va a ayudar a disminuir los dolores premenstruales. Doctora, usted hablaba de lo pre, hablaba del previo de pasar esta situación de muchas mujeres. Y conocemos muy bien de que algunas sufren, o son, la palabra adecuada que ocupan es perfecta o imperfecta. O sea, y el hecho es que en ese preámbulo, hasta avisa su cuerpo, sufren bastantes dolores, se sienten empachadas. O sea, entonces, ¿tienen que ver también los alimentos en el hecho de la exactitud del día que va a sufrir de ellos, en nuestra media televidente, o no? O sea, esto puede ver, también los alimentos hacen que su ciclo menstrual cambie. Y usted hablaba del limón, y me decía antes de entrar al aire, de que mucha gente cree que el limón corta la menstruación. Coméntenos, por favor. Eso es muy falso, por supuesto. El limón es rico en vitamina C, ¿verdad? Nada tiene que ver con el pH de la sangre. Que también dicen que lo pone en algunos alimentos, como por ejemplo el huevo, los frijoles, hace que llegue la sangre. Eso también es muy falso. Todo lo contrario, los frijoles son ricos en proteína, ricos en fibra. Y se recomienda porque es uno de los nutrientes, los macronutrientes que más necesitamos cuando estamos en el ciclo menstrual, ¿verdad? Ya en nuestra fase, el primero, segundo, tercer día, porque hay personas o mujeres que les dilatan entre 5 a 7 días. Entonces, con mucha mayor razón, tenemos que comer alimentos ricos en hierro, porque se está perdiendo mucha sangre. Y uno de los que se recomienda, por ejemplo, es el frijolito. El frijolito ya se ha molido, porque si algunas personas tienen, por ejemplo, problemas de colitis, ahí sí es el problema, ¿verdad? Porque el frijol, la cáscara, lo que hace es que provoca cólico o más problemas, pero no es porque en sí, si no tengo colitis, y si como frijoles voy a tener más cólico, eso es falso. El frijolito, igual que el limón, un alimento que es muy bueno en el ciclo menstrual son los ricos en omega 3, como por ejemplo, la linaza y el aguacate, que nosotros lo tenemos en nuestro país, ¿verdad? La linaza, todos vamos al mercado, compramos unas dos libritas de linaza y las tenemos en casa. Entonces, es muy importante, nuestro país es rico en cosas naturales, ¿verdad? Entonces, el aguacate, la linaza, los alimentos ricos en proteínas, como el pescado, el pollo, ¿verdad? Asimismo, los frijoles, como les digo, también hay que introducirlos en alimentación. Los alimentos ricos en fibra, porque recordemos que generalmente nos hinchamos y a veces hay mujeres que no pueden ir al baño. Como algunas con el ciclo menstrual les da diarrea, a otras prácticamente se cierran. Entonces, también los alimentos ricos en fibra es muy importante como los cereales integrales. El cambio en el hábito alimenticio puede ser que la mujer deje de sufrir tanto dolor, deje de sufrir tantas complicaciones, su ciclo sea más exacto, no dilate tanto, dilate en el tiempo adecuado, correcto, que puede llegar a dilatar. Y también esto solo con cambiar los hábitos. Obviamente no es de la noche a la mañana, pero si ya desde hoy empieza al mes o a los dos meses, va a ver que su ciclo es muy diferente a como venía siendo en meses anteriores. Y obviamente me imagino que esto es de la mano de haciendo diferentes actividades que le permitan el poder mejorar su salud. Eso es lo que se llama adecuado. Exacto, es lo adecuado. Y si uno, por ejemplo, las personas que tienen sobrepeso u obesidad son las que más van a sufrir de dolores menstruales. Esto es como ley matemática. ¿Por qué? Porque esa misma grasa saturada en su cuerpo actúa o se va quedando en el endometrio, por ejemplo. Entonces, por eso es que si ustedes se fijan, salen los coágulos de sangre. Esto es bueno porque el endometrio se está limpiando. Pero cuando hay una alimentación cargada de grasa saturada y no toman agua y no hacen ejercicio y empiezan con el consumo de bebidas cola. Entonces, es importante, ¿verdad?, que tomemos esto muy en consideración, Giovanni, porque esto va sumando. Va sumando dolores, no nada bueno. Los dolores, los malestares. Hay mujeres que se tumban a veces hasta en la cama con los dolores que tienes en el ciclo menstrual. Pero, ¿qué pasa? O sea, días anteriores tal vez han estado comiendo comida chatarra, ¿verdad?, o comida alta en sodio, por ejemplo, los embutidos. Entonces, tenemos que saber elegir. Sí, de vez en cuando, a veces, una hamburguesita, como salió en la pantalla, ¿verdad?, no es un permisito normal. Ay, Dios, es que a este hombre le encanta todo. Ah, es gárbaro. Yo leí que estoy tomando un bolo en eso. Me fascina, pero... Sí. Fíjate que la papa, la papa cero. Cuando estemos en el ciclo, ya estamos en la etapa premenstrual, porque el ciclo menstrual tiene varias fases, ¿verdad?, premenstrual, la fase lútea, cuando ya viene el ciclo, que es entre lo que es el ciclo menstrual y lo que es la premenstruación. Entonces, es muy importante que nos alimentemos sanamente. Nosotros sabemos, tenemos un calendario, que el ciclo nos baja a tal fecha, tratemos de alimentarnos desde antes saludablemente. Y muy importante, no obviar el ejercicio. El ejercicio cardio nos ayuda en la etapa premenstrual, en verdad, a que cuando nos baja el ciclo, sea completamente exacto. Si nos baja el día tal, a los 3, 4 o 5 días máximo, el ciclo se está yendo. Doctora, ya nos quedan dos minutitos, pero en esta parte es muy interesante lo que usted está mencionando. Significa que si la persona se prepara, hace un acondicionamiento de su cuerpo en el tiempo previo, va a tener menores situaciones o circunstancias de dolor. Y usted decía, si dentro ya del ciclo, ella se alimenta, porque obviamente hay un proceso de limpieza de la sangre. Así es. Ella obviamente tiene que alimentarse con estos alimentos, en los cuales te va a dar esa energía, recuperarte. Y al pasar también ahí tiene que llevar otro alimento. Pregunto. Lo ideal después del ciclo. Sí. Después del ciclo mejor. Claro que sí, porque recordemos que viene lo que es la parte ovulación, la ovulación y todo. Después del ciclo tenemos que también seguirnos alimentando. O sea, Giovanni, para tener siempre una buena calidad de vida. Tenemos que nosotros estar siempre en el mismo círculo vicioso, ¿verdad? Porque no solo porque tengamos el ciclo menstrual, sino para evitar un sinnúmero de patologías que después nos van a complicar mucho peor nuestra vida. Entonces, ya saben comer sanamente, sus carbohidratos de buena calidad, ¿verdad? Sus proteínas básicas, sobre todo en el ciclo menstrual. Sus proteínas, su grasa de buena calidad, no grasas saturadas ni grasas trans, como, por ejemplo, consumir aguacate, consumir la sardina. Excelente cuando ustedes están con el ciclo menstrual. Es que dicen que la sangre me sale de onda, nada que ver. Van a ver, su flujo menstrual va a ser limpio, ¿verdad? Y además, claro, hacen ejercicio pre del ciclo menstrual y toman agua y comen saludable sin dolor. Y si tienen dolor, sus tecitos, como ya sabemos, eso sí es cierto, el tecito de manzanilla. Pero es muy importante que se pongan mantitas calientes, ¿verdad? En el caso que tienen el dolor. Y tomar sus tecitos de valeriana. Manzanilla con valeriana para ayudarles a disminuir los dolores menstruales. Pero si ustedes toman agüita, sus tres tiempos de comida va a estar súper bien. Ahora, me gustaría que ustedes anoten, porque quiero, antes de que terminemos, qué cantidad de agua vamos a tomar al día. Agarren su peso en libras, lo dividen entre 16, y eso le va a dar la cantidad de agua en vasos de 8 onzas que se tienen que tomar en el día. Esto es muy importante. Pero si hacen ejercicio físico, le tienen que sumar un litro más. Ok, escucharon. Entonces, mi estimada Sabina, ¿cómo la pueden contactar a nuestros amigos inteligentes para llevar una asesoría y una guía de alimenticia con usted? Sí, estamos Clínica Médico de Real San Miguel. Los números son el 22780996. Y en las redes sociales estamos como Licenciada Sabrina Espinosa, nutricionista clínica. Excelente. Muchísimas gracias. Un gusto siempre tenerla por acá y el que nos traiga estas recomendaciones e información para que estudiemos nuestra salud, cambiemos los hábitos alimenticios y tengamos una mejor calidad de vida. Nos vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube Canal 12 Nicaragua. Twitter arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.